¿Ustedes saben qué son las nenis? ¿Ustedes saben si tú eres una nenis? ¿Pero qué es este concepto? Bueno, apalancados en la escucha social, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, se extrajeron de manera colectiva el entorno, aspiraciones, temores y sentimientos que caracterizan un nuevo grupo, una nueva clasificación que se conoce a las nuevas emprendedoras de negocios por internet. Las Nenis, este es un estudio que está presentando por Tala México, quien está hablando de estas emprendedoras del emprendimiento y su transformación. Bueno, el evento se llevó a cabo en el marco de toda esta situación económica que pasa en el país y me parece interesante presentarles parte de la información para que ustedes conozcan y se pregunten, ¿yo soy una nenis o no? Número uno proviene del término hija de Venus, como ustedes ven en la pantalla. Está interesante el estudio de Tala. Y bueno, es una mujer que tiene un pequeño negocio. La mayoría de las veces gestiona por completo, está gestionado completamente por su cuenta. Esa es la primera característica. Son mujeres emprendedoras. Después, ¿qué edades tienen? Treinta, cuarenta años, cuarenta, cincuenta años. Entre treinta, cuarenta, cincuenta años es el principal grupo de personas. Te sigo preguntando, ¿tú tienes un negocio? ¿Te consideras una nenis? Gracias a Marta Claudia, David, Ana Yadira, Citlaly, Marta Flores. Querida Marta Flores, gracias por acompañarme. Bueno, pues, estas chicas emprendedoras, también el 67% tiene pareja. Otras son solteras, otras divorciadas, pero la mayoría tiene pareja. Interesante lo que dice Tala. ¿En dónde? ¿Cuáles son las zonas de interés en donde hay más nenis? Bueno, Baja California Sur, dice Tala, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit. Dicen que este término, esto no lo dice Tala, sino lo he escuchado en pláticas recientes, que este término nenis es porque las personas cuando van a comprar, le dicen, ¿qué quieres nenis? ¿Qué se te ofrece nenis? También dicen que parte o surge de este término, esto no lo dice el estudio, pero es parte de lo que dice la conversación en las redes sociales. ¿Qué venden estas emprendedoras que se sienten orgullosas? Ropa principalmente, maquillaje, joyería y otro tipo de accesorios, calzado, productos de cuidado para la piel, productos de cocina, en fin, regalos, entre otras actividades. Ustedes pueden ver aquí el estudio de Tala, que está pues informando todo esto sobre las nenis, que me parece muy interesante. Y por último les presento otra diapositiva del estudio. ¿Cómo se perciben estas emprendedoras? Las llamadas nenis, bueno, son, están orgullosas de emprender. Lo hacen para sacar adelante a la familia. Tienen la frente, o sus principales fuertes son este impulso que se ha generado contra la pandemia. Están agradecidas por formar parte de este segmento. Y bueno, estas son las nenis, esta nueva categoría de personas que están pues emprendiendo, mujeres, trabajadoras, orgullosas, que están listas para generar un ingreso para la familia. Mi pregunta para ustedes son, ¿quiénes son nenis de aquí? ¿Quiénes forman parte de este grupo?